¡Panamá, no se vende! ¡Panamá, no se vende! Esta es la consigna de agrupaciones de la sociedad civil que se oponen al programa Crisol de Razas. Sembraron emblemas nacionales frente al Servicio Nacional de Migración. Estas llamadas ferias, conocidas como Crisol de Raza, lo único que hacen es desplazar la mano de obra panameña y producir un impacto negativo en muchos aspectos de nuestra sociedad. Tenemos nuestra mano de obra desplazada, inclusive los empacadores de supermercados, los vendedores de raspados, los vendedores de empanadas, incluso hasta los taxistas hoy día, son extranjeros. El rechazo se debe a las críticas que los más de 60.000 extranjeros hacen de Panamá en un tono denigrante, según aseguró el dirigente Pedro Rincón. Eso se ve todos los días, en cualquier lugar. Una persona se monta un bus, no le gusta el bus, ya dice que el país es lo peor. Pero entonces, ¿a qué viene el bus? Esa es mi pregunta, si no te gusta, tienes libre albedrío de regresar a tu país y bueno, busca oportunidades en tu país. Manifestaron que hay predilección por los colombianos y venezolanos, quienes sin título técnico quitan las plazas de empleo a los panameños. Con esta siembra de banderas se están pidiendo, se cancele el programa Crisol de Razas, además de auditar los supuestos 52 millones que simbolizan estas ferias. Adair Concepción, Next Noticias.